Sobrinos, en estos casi siete años de vida han ocurrido varios milagros. Un día una sobrina salió de trabajar y se encontró frente a la lavandería A. Era Itatí Cantoral la protagonista de su flamante outfit. Otra sobrina se compró una playera orgullosísima de que le rindiéramos tributo a su papá. Sí, el señor es el mítico Enrique Segoviano. Ahora ya le pueden poner rostro al intro del Chavo del Ocho. Y el último milagro del que tengamos noticia fue este. Mujer viendo ahí en línea ropa y todo eso, ve una playera del gallinazo. ¡Oh, se la voy a comprar a Mario! Entonces se lo enseña a mis hijos, ¿no? Y dice, ¡ah, está padricia! ¡Ay, con su bolsita! ¡No, madre! Mis hijos, ¡no, está con madre la bolsita! ¡No, vean, está genial! Tengo mi playerita con mi bolsita. ¡Qué bien bonita! Noticia de último momento, nos informan de otro milagro. Genas, no sé si alguien les envío la foto de Chris Martin, el de Atiest. No, el pusilánime de Coldplay en la pasada edición del Metal Fest. Él vive en la Ciudad de México. No tengo una foto propia tan buena así que conseguí una en Internet. No lo olviden, sobrinos, reír te cambia la vida. Rían comprando en nuestra tienda.